¡Suscríbete! Hola ¿Qué hay? Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones Perdí mi empleo Y al perder el empleo tuve que hacer algo que se llama la resiliencia Adaptarme a las circunstancias y hacer cosas que nunca había hecho en mi vida Por ejemplo, esto que estoy haciendo Taxi Jamás en mi vida había manejado taxi He convertido este taxi en un laboratorio Para conversar con las personas y extraer de ellas información que ha sido valiosa para mi vida ¿Y qué aprendió de eso? No importa la edad que tú tengas Es posible que tú te adaptes a las circunstancias Teniendo la fortaleza de espíritu necesaria para emprender tu camino ¡Buenísimo! Soy feliz Amigos, estamos en Kibo Sushi Tienen que pedir el Sushi MDL Mi receta Una experiencia y el aprendizaje que obtuviste por tu cuenta de esa experiencia De las que me dejó más enseñanza fue cuando llegué acá Ser extranjera no es fácil para nadie Y menos cuando vienes por necesidad No porque quieres conocer, no vienes de turista Cuando llegué a Colombia tenía muchas necesidades, sobre todo de tipo económica Empieza a pasar el tiempo Empieza a salir casting Pero en realidad tenía que empezar de cero después de haber tenido una carrera constituida Y un nombre básicamente ya consolidado en Venezuela La plata se va acabando Las cuentas se van apretando Me estaba presionando tanto Que incluso me enfermé Muy, 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 muy feo Una noche, ya la noche creo que más crítica de todas Yo pensé que esa noche no aún no la pasaba No me dejaba, era como si tuviera alguien parado en los pulmones y no me dejaba tenerlos Tenía tos, no podía respirar, tenía asfixia Y en realidad era que yo mismo con esa autopresión estaba saboteando las oportunidades, la vida y lo que pudiera venir Lo deseaba con tanta ansia y con tanto ímpetu que lo que hacía era básicamente como cuando palmeas Tienes la mano aquí y viene un puño y lo que hace es alejarla Iba con tanta fuerza que lo que hacía era ahuyentarlas Sobreviví esa noche a pesar de la expectativa que tenía de que no iba a ser así Y descubrí a partir de ese dolor físico que te produce la enfermedad Que realmente era una cosa mental que me estaba produciendo yo mismo Por la presión de posicionarme, de lograr lo que tenía en Venezuela acá en el menor tiempo posible Y entendí que la vida no pasaba como uno la planeaba Sino como iba sucediendo y punto Era como cuando agarras un puñado de arena y lo quieres sostener como sea Pero siempre se te va a escapar porque no es algo que puedes controlar y punto Tienes que dejarlo ser La vida va a fluir como tiene que fluir y punto No es algo que dependa de uno El esfuerzo, sí, tenemos que darlo todo Si yo hubiese sabido eso, si me hubiesen dicho todo eso antes No me hubiese enfermado de esa manera En lo que cambié la actitud, en lo que me relajé en ese momento Me salió el primer proyecto de cada 7 meses con un salario maravilloso En donde puedes resolver absolutamente todo Es decir, fue justo después de ese dolor que sentiste Que cambiaste mi chico Algo en mi adentro dijo O entiendes que no puedes o te mueres hoy No puedes ni respirar y es porque no quieres respirar Como que dejé la angustia de lado Porque había una angustia más importante que era el tema de la salud Y ahí es donde el instinto empieza a decirme Eres tú mi hijo, te estás provocando esto Tú te estás presionando a un punto tal Que básicamente no puedes respirar porque tú mismo te estás trancando la garganta ¿Y cómo hiciste para quedar en la mujer de Judas? Y engranando todo tu aprendizaje en una frase, ¿cómo la encapsularías? Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Nunca tengas miedo Porque es que el miedo es una palabra así chiquita de 5 letras Que se puede meter uno en el bolsillo y seguir adelante Pues mi mamá me obligó a irme a Venezuela porque yo no me quería ir Se me dio la oportunidad de irme para acá Era todo como un sueño espectacular Gracias a mí, tienes que recordar eso siempre Yo me vine a Colombia por María de Luz Te cambié la vida chica De verdad, de verdad Ya vivir sola, tú eres la responsable de todas tus cosas Pues me empezaron a dar unas depresiones horribles Unas ansias horribles No sé si ustedes conocen el término de binge eating Que es como atracones Comes desde la emoción Intentas llenar un vacío emocional con la comida ¿Cómo cambiaste la perspectiva o de qué te diste cuenta? La ansiedad es por cosas del futuro Porque tú no estás viendo algo que tú quieres al futuro Y que quieres algo y algo Entonces te dan ansiedad La depresión es por estar pensando cosas del pasado Y yo dije, ya basta Si el pasado pasó, no puedo volver a eso El futuro no ha llegado Que yo puedo trabajar en el presente para conseguir eso Chévere Enfócate en lo que tienes Enfócate en el ahorita Dije, basta Vive en la hora Literal, tienes todo en la vida Todas las mañanas me he levantado Y le agradecí a Dios Todas las mañanas Gracias Dios por levantarme Gracias Dios por poder respirar Gracias Dios por tener comida Gracias Dios por tener una cama donde dormir Y como que empezaba el día desde el agradecimiento Es decir, tu enfoque primero está en el futuro y en el pasado Y luego empezaste a enfocarte en lo que tienes en el presente Si tan solo me hubiesen dicho que la comida no llena ningún vacío No me hubiesen ganado 8 kilos La comida no llena vacíos emocionales No da la felicidad Si da felicidad La patrocina Te da un momento de felicidad Pero no es la felicidad plena Si tan solo me hubiesen dicho que No necesito de más nadie Sino de mí misma para poder salir adelante Lo hubiese hecho hace millones de años Y hubiese estado en este momento Que estoy tan feliz Porque yo la escogí así Pero di tu aprendizaje No ¿Por qué? Si tan solo me hubiesen dicho Que esa profesión Era tan fuerte que la escogió otro trabajo ¿Como cuál trabajo? La medicina La medicina, sí Pero la medicina es más fuerte que ser policía No, no le quita tanta libertad Sí, exacto Esta es la consecuencia de tener amigos famosos Muy famosos ¿Muy famosos? ¿De dónde lo conocen? De la novela ¿Cuál? La reina de Snow Ah, muy bien Es el más papacito Sí, sí Le voy a presentar a una persona Que seguramente no lo han visto Pero sí lo han escuchado Ahora McDonald's Podrá disfrutar los mejores desayunos McDonald's me encanta La voz de McDonald's Otra, otra Digite la 3GCM que sí funciona Únete tú también RC21 You can fly Llamada transferida a FB Es la voz de todas esas marcas amigos Hoy queríamos reunirnos con Andrés Parra Y saber su sabiduría Nos vamos a reunir Y su aprendizaje Para quien no sabe ¿Quién es Andrés Parra? Andrés Parra es uno de los actores más importantes de Colombia Ha interpretado sus papeles súper importantes Excepto Chávez Pablo Escobar Pero amigos Pronto vamos a tener su aprendizaje Y su sabiduría interna expresada en los vlogs Y bueno amigos Así terminamos el vlog de hoy Con mucho frío Caminando hacia la casa Los quiero mucho Nos vemos mañana Con siguientes aprendizajes Si no me hubiesen dicho ¡Guau!